¡Chao, tipos! Estamos en Slide 3. Estáis viendo de fondo, seguramente, en el vídeo, un gameplay de Slide 3 en la nueva lista de reproducción que creé, llamada Mi Rincón de PS2. Ya subí Slide 2 en esta nueva serie. Y eso, subí Slide 2, no sé si se escucharía un poco mal el audio, debido a que grabé con el móvil, porque grabo con el móvil, no tengo capturadora, entonces se escucha un poco bajo el audio de Slide 2. En este vais a escuchar el audio mío de la web. Y este es el Slide 3. Podéis verlo. Está volteado esta mierda. Sí, Slide 3, Slaya es el mapache, y al lado está Carmelita. Este es el Honor de Tres Ladrones, es de 2005. Salió solamente para PlayStation 2, y luego salía una trilogía, en 1, 2 y 3, para PlayStation 3. El juego me incluye unas gafas de 3D. No las tengo, ya las perdí. Eso es típico. Entonces podéis ir a la página de SlayaPS2.com. Ahí está. Se ve mal. Es igual. Tengo aquí los trucos. Y bueno, el gameplay es de 3 capítulos del juego. El juego son de 6 capítulos entero. 5 jugables, 5 con zonas de modo libre, zonas de mundo abierto. Y la última es modo historia. Lo que incorpora nuevo este juego, por si lo estáis preguntando, es 3 cosas. Modo 2 jugadores, en el que incluye aviones, uno contra el otro, Carmelita contra Slaya, combate Carmelita contra Slaya, donde Slaya puede conseguir, pues roba una especie de trofeos, los llevas a donde te demarca y vas haciendo puntos, es hasta 5, antes de que Carmelita te mate 5 veces con la pistola o a patada limpia. Eso. Y luego tenemos barcos. Y sí, uno contra el otro disparando barcos. Y eso es la nueva característica del juego. Y luego lo del virus informático, que vas con las flechitas estas de 2, intentando superar todos los niveles. Eso para 2 jugadores. Luego podemos, en la segunda opción nueva de este juego, tenemos opción de superar todas y cada una de las misiones que hemos pasado en el juego, el modo campaña, el modo historia. Y también tenemos la opción de misiones opcionales, misiones extra. Podemos ver todos los vídeos, tenemos imágenes extras del juego, nuevas habilidades y podemos jugar con esta amplia gama de personajes durante las misiones. Como siempre, en cada capítulo, en cada piso franco, son 5 jugables, tenemos la opción de jugar con Sly, Sly, Bentley, que es el verde, la tortuga, y Murray, que es este. Yo, en los gameplays que os he enseñado, juego solo con Sly. Si queréis, en algún momento que juegue con Bentley o con Murray, pedidlo. Bentley tiene las bombas, los dardos anestésicos, estos de hacer dormir, y Murray usa los puños. Ya subí un gameplay grabado con una cámara de mierda al canal, podéis verlo. Bien, eso es lo principal. Luego tenemos al gurú, que controla a los enemigos, es este de aquí, este. Luego tenemos a... no se va a ver una mierda porque voy a poner la cámara pequeña. A Panda, que es este. Panda. Sí, Panda. Y luego tenemos a Dimitri, que es el buceador, es este violeta, este hijo de puta. Y esta, esta de aquí, es la que controla a los aviones. En distintas misiones podremos jugar un poco por modo libre con estos personajes, y está muy bien. El juego ocupa poquísimo, ocupa 115 KB. Sabéis que las memorias son de 8 MB. Y como veis, Vision en 3D lo pone ahí, en las letras amarillas. Es solo de Sony, de Souser Punch, de los creadores también de Infamous. Y de esta lista de reproducción he subido dos juegos. Si queréis más gameplays de Sly, abajo comentad. Decid, quiero más gameplays de Sly, 2, Sly, 3. Yo prefiero jugar el 3, pero el 2 me es más cómodo, porque lo tengo ya ahí. Y aparte, hay niveles que no jugué y eso, y es más cómodo, pero el 3 es mejor. Bueno, bien, entonces, el gameplay estaréis viendo al principio de todo, el capítulo 5 de los piratas, donde vamos a ver un poco de barcos y eso. Y luego estaréis viendo un gameplay del tercer capítulo, que es un borde de fantasía, donde lo que podemos hacer principalmente es ir con Sly, y tenemos una especie de globos, así por el aire, que nos vigilan y hay un lobo. Y está muy bien. Yo he pasado momentos increíbles con ese juego, pena de no haberlos grabado, pena de no haber tenido capturadora y haberlos grabado antes. Aunque fuera sin voz, pero los grabo ahora, que es lo importante es hacerlo, no cuándo. Pero para YouTube, importante es cuándo. Pero bueno, entonces, cuando esté subido esto, Dios sabe cuando esté subido esto, ya habría subido no sé cuánto de Bulli, ya acabé de Walking Dead, ya acabé, va, ya acabé todo. Y seguramente subís Sly 2, y seguramente subí, no sé qué subí. Y bueno, espero que os guste la calidad, esta calidad de vídeo es bastante mejor a la del 2, al menos en el brillo, en muchas cosas en general. Y el 2, pues se ve oscuro porque el juego es así también, es decir, yo no tengo la culpa de que el 2 sea oscuro, es simplemente que se vea más oscuro. Y, no sé, comentad abajo, tanto en el otro vídeo, si queréis, como en este, si... Primero, podéis buscar la lista de reproducción, mi rincón de PS2, está en los dos vídeos. Lo primero que quiero que comentéis es si os gusta la calidad de vídeo, es lo importante. Luego, si el audio, el diálogo no os gusta o eso, bueno, eso ya se mirará, pero lo importante es que me digáis si os gusta la calidad. Yo ya he dicho, si no lo digo ahora, hay gente que ha subido con cámara, juegos con cámara porque no tiene capturadora, porque le es más cómodo, porque luego lo edita de otra manera o lo que sea y simplemente por el hecho de que quiero jugar juegos que no se pueden grabar o lo que sea. Entonces, eso es lo que os quiero decir, que si os gusta la calidad, yo voy a seguir subiendo, si lo queréis, si no, lo subiré más a menudo, más de vez en cuando, más a lo mejor cada dos semanas o tres. Pero tengo ahí un pilar así de juegos con modo libre porque para jugar e incluso algunos gameplays que no sean modo libre. ¿Qué pasa? Hay dos problemas y son... Sí, los dos problemas son... Uno, los vídeos ocupan muchísimo y tardan en renderizar y hay que hacer vídeos... Bueno, ocupan muchísimo. Y el segundo es que quizás la calidad o quizás el espacio no lo tengo y tardo mucho más tiempo de editarlo. Bueno, la tercera cosa que se me olvidó de decir de Sly 3 es que hay disfraces. Los tenéis aquí. Estos disfraces. ¿Vale? Esto que está aquí... Este es un disfraz. Que no se vea una puta mierda. Y con los disfraces puedes pasar por las zonas de juego y les dices una contraseña y no hay problema. Es decir, andas sin que te hagan nada. Y luego nuevos ataques, ¿no? Y luego creo que no hay nada más nuevo. Bueno, aparte de los artefactos, modo bola de Bentley, como una bola, minijuegos, vehículos, bueno, hay de todo, de todo. Y luego salir 4. Un 4 no tengo para PS Vita y hacer un unboxing. Pero lo veo difícil grabar ese juego. Primero porque la PS Vita no tiene nada para grabar. Grabar con cámara. Es un poco difícil y un poco enfocar. Y eso. Y luego también es un poco complicado enseñar todo en un vídeo. porque es lo que quería hacer si no hay otra manera de grabar. Bien, entonces tengo ahí, como ya digo, muchos juegos. Y tenía 3, 4, o más. 4 o 5, incluso 6. Que sí que estaría muy bien subirlos. Sí que estaría muy bien. Y si queréis más gameplays de este juego, abajo. ¿Vale? De slide 3, slide 2. De slide 3, quiero slide 3. O slide 2, quiero slide 2. O... Quiero que subas otro juego. Porque el otro juego que voy a subir va a ser el 2 de esa saga. Porque el 3 a mí no me gustó tanto. Y voy a subir el 2 de esa saga. Y eso. ¿Quién carajos está ahí? No sé qué carajos está ahí. ¿Viene o molestaron? Eh... No, no viene. Entonces, eso. Slide... 3, slide 2. Y otro juego. Luego ya miraré si subo más o otras cosas y eso. Esperad, vengo ahora... El vídeo es de 16 minutos. Así que vengo ahora. Me cae un de puta. Algo se lo hay. ¡Ay! No os gusta esta máscara, ¿verdad? Bueno. Eh... Sí. No voy a enseñar el juego porque no me gusta hacer spoilers de nada. Ese es un problema que yo tengo. Si no, os diría. Este es el juego. Lo he enseñado y tal. El que voy a subir después de... Slide 3. ¿Vale? Que voy a subir después de este. En esta serie. O en esta lista de reproducción. En este... No sé. Este apartado. Como queráis llamarlo. Y entonces para agosto voy a subir... Estar subiendo esto. Por lo menos uno más. Y otra cosa que... Ahí había algo. Otra cosa que... Ahí está. Otra cosa que... Que quería hacer... Ya la enseñaré en otro vídeo. Que voy a hacer una presentación. Y luego ya vendrá... Septiembre, octubre, noviembre. Espero poder subir más. Porque tengo ganas de subir más, pero... Eso siempre, pero... Pero... No sé si podré, porque... Yo creo que sí. Tendré menos tiempo, pero creo que sí. Y si todo va bien, pues en dos años o así... Estaría... Estaríamos hablando de... Yo voy a tener... Pues... Tiempo libre y tendría que buscar trabajo. Que es jodido, eh. Que es jodido. Y... Y matarlos a todos. No, tío, no. Puedes hacerme eso. Verga. Ahí está. Coño. Yo le he pastado... Claro, pero entonces yo llevo... Más de medio año con el canal. Y quería hacer vlogs. Quería hacer ese tipo de cosas. Pero es que no es fácil para mí, porque... Dónde poner la cámara. Cuándo grabar. Qué decir. Qué tal, ¿no? Y cuándo subirlo. Porque yo tengo muchas cosas pendientes. Por subir. Entonces, entre esta semana de... Finales de julio y agosto. Primera. Ya estaría... Muchas cosas subidas. Y esto. Así que ya van... Trece minutos. Hablando. Así que voy a... Cortar dentro de poco. Me posee... Me posee... Esta máscara la usé para Fear. Para mandar Fear. Y cogí y grabé con... Con esto. Con esto. Esta mierda. Y luego... Lo metí en el vídeo y... Y yo no sé si... Y ahora empecé a grabar con webcam. El programa de... Cuando grabo con webcam. Que grabo con esta mierda. Es que se oye un... De los putos ordenadores. A veces no. Pero... Se oye. Lógicamente si ponéis un volumen normal. Tirando a mediano. No se... No se aprecia ese sonido. Y casi todos los youtubers hacen eso. Se los oye un poco el ordenador o lo que sea. Incluso los grandes. Pero no se nota porque... Lo pones a un volumen normal y queda normal. Y ellos se editan muy bien y no hay problema con eso. Pero yo tengo ese mini problema. Si no estaría todo bien. Todo correcto. Yo realmente estoy viendo la puta cámara. La cámara de... De la pesadita. Y estoy viendo que tiene buena calidad. Pero luego lo subes a YouTube. Y es una mierda de calidad. Me pasó como un vídeo. Que me decía... Ah, hay mucho lag. No sé qué. No sé cuánto. Y yo cojo y miro el puto vídeo en mi ordenador. Y no hay lag. Bueno, hay lag. Pero hay muy poco lag. Y luego miras en YouTube y hay más. No sé si fue el renderizar o no sé qué carajo fue. Luego subí otros y no tenían mucho lag tampoco. No tenía nada. Casi nada de lag. Y os voy a ir cortando ya. Este vídeo para que os hagáis una idea. Tardé en renderizarlo más de 5 horas. Lo digo tirando por lo bajo. Es decir, lo digo por poner una cícera honesta. Pero bueno. Y en subir el vídeo de Walking Dead me tardé... Unas 5 o 6 horas o más. Bueno. Me voy a despedir ya. Y... Espero que os haya gustado. Slide 2. Pero slide 2. Ay, Dios mío, Jesús. Slide 3. No sé por qué se me despido. Y me despido. No sé si el vídeo estará durando más o menos. Ya me lo veis. Comentad. Sobre todo es importante esta serie. Decir si os gusta. Si queréis que la sigas o no. Eso dependerá de vosotros. Un poco de las ganas que yo tenga de subir un juego o no. Porque eso. Venga, un saludo a todos. ¿Por qué no cortas?